Un saldo de tres hombres muertos dejó un ataque a balazos, ocurrido la madrugada de este lunes en la colonia Zaguaro. Los hechos se registraron al filo de las 2.30 horas, en una vivienda que se encuentra sobre la calle Jesús Siqueiros, casi esquina con Juan de Dios Mojorques. Una de las víctimas, antes de morir cuando recibía atención médica, reveló a las autoridades policíacas que el ataque lo perpetraron cuatro sujetos. Indicó que los agresores aprovecharon que la puerta principal estaba abierta para ingresar y disparar en repetidas ocasiones en contra de ellos. Las tres personas fallecidas contaban con amplio historial delictivo. Martín Vallejo, Meganoticias.